Una bandera para representar y recordar a Chabelo. ¡Viva el niño Chabelo! Don Sergio, ¿Usted quedase un gran amigo? ¿Una época que le fueron informados más jóvenes? Con lo que dije ya, gracias. De verdad que sí, lo sé. Grandes momentos, mi Bianca, que uno pasa con los amigos y también con el gran niño de México, ¿no? Que nos dejó a todos muchísimas enseñanzas, grandes programas. Yo creo que siempre supo ser amigo de los niños y darnos un ejemplo, ¿no? Desde niños. Así es, el niño eterno. Es el niño que nunca crecía y que, la verdad, siempre va a estar dentro de nosotros. Me encanta. Así es. Don Miguel, les queremos muchísimo. Les agradecemos por acompañarnos. Estamos haciendo muchos esfuerzos para que estos niños puedan recibir.